Y como todos sabemos, no todos esperan la habilitación ni respetan las normas. Y esto, por supuesto, que tiene sus consecuencias. Ocurrió en Rosario. Unas 230 personas fueron demoradas porque participaban de una fiesta clandestina en un bar del centro de la ciudad. El operativo que se realizó finalizó con la clausura, por supuesto, de este bar. Y también con estas personas que fueron trasladadas a la comisaría, donde estuvieron varias horas. Así trasladaban a los jóvenes que iban saliendo del local de Urquiza al 1500. El negocio quedó clausurado alrededor de las 3 de la madrugada por una serie de contravenciones en la habilitación. Nos ingresó un reclamo por ruidos molestos al 147. Cuando el móvil se acerca al lugar, en compañía del móvil de la SPAC, que es con quien venimos trabajando, constatan que ya desde la vía pública había gente. Obviamente estas personas, al ver el arribo de los móviles de la Secretaría y de la Policía, se meten en el interior del local, cierran las puertas y, bueno, no nos dejaban ingresar. Se hace la consulta con el fiscal, el doctor Marcelo Viena, quien da instrucciones de ingresar al lugar. Se logra el ingreso y se constata que ahí están funcionando con un montón de personas que estaban escondidas en los patios que tiene ese local comercial. Bueno, se consulta nuevamente con el fiscal y da la instrucción de, en principio, detener al titular del comercio porque es el que se resiste a la autoridad y luego de llevar a prendidas todas las otras personas que estaban en el mismo. En principio es un local comercial que está habilitado. ¿Cómo que está habilitado? Entiendo que como cantina podría estar funcionando como un servicio, como un bar, pero no en el horario en el que estaba funcionando, no con la cantidad de personas que estaba funcionando. Tengamos en cuenta que el local tiene una habilitación para 140 personas en un contexto normal. En contexto de pandemia, haciendo la reducción del 30, le quedan 42 personas. ¿Tenía más de 200? 230. Según indicaron de la Secretaría de Control, hubo más de 200 detenidos y debieron utilizar un colectivo del transporte de pasajeros para trasladar a los demorados a la seccional. Las personas fueron trasladadas en varias tandas, no de un solo momento, a través de móviles de la policía, de la guardia urbana y también de un colectivo del servicio de transporte público de pasajeros que pasaba justamente vacío a las 3 de la mañana más o menos por el lugar y la policía les pide por favor si pueden colaborar porque imaginate la cantidad de traslados que teníamos que hacer para no llevar tanta gente juntas. Desde el área de control municipal señalaron que serán muy estrictos e impermeables con esta serie de irregularidades en locales habilitados tipo cantina.